¡Boo! Hola amigos, bienvenidos una vez más a mi canal. Bueno, en esta ocasión, pues traigo cómo hacer este outfit que usaré en mi segundo canal. Te dejo aquí el título y la descripción, este... te dejo el link. Y bueno, espero te guste cómo hacer un outfit del Señor de los Anillos. Si te interesa cómo hacer tu propia ropa con temática fantástica, te invito a visitar el canal de Eleven King. Allí encontrarás muy buenos tutoriales para hacer tus propias prendas. Y bueno, hasta la... Harry Potter y el Cáliz de Fuego fue el libro donde se nos revela la existencia de más escuelas de magia en el mundo, además de Hogwarts, la cual fue la primera escuela de magia que existió. Y es una de las tres más importantes, junto con el Instituto Dormstrange, el cual se caracteriza por impartir la clase de artes oscuras. Esta se encuentra en las regiones más septentrionales de Noruega o Suecia. La otra escuela es la Academia de Magia de Bobatons, la cual se encuentra en el sur de Francia. Esta escuela acepta estudiantes de Francia, España, Portugal, Luxemburgo, Bélgica y los Países Bajos. No obstante, existen todavía más escuelas que imparten la enseñanza en la magia. Tal es el caso de la Escuela de Encantamientos, que es una institución que se especializa en encantamientos, pero además brinda cursos para niños antes de que estos comiencen a estudiar en Hogwarts. También existe la Academia Mágica de Artes Dramáticas, la cual es una escuela que ofrece clases para brujas y magos que buscan una carrera teatral. El profesor Herbert Berry fue quien comenzó a enseñar en esa academia, después de renunciar a su puesto como profesor de Herbología en el Colegio Hogwarts. Otra escuela europea es Koldovstoritz. Esta se encuentra en Rusia, más específicamente en la estepa rusa. Por tal motivo, sus alumnos llevan gorros y capas de piel para protegerse del frío. Los estudiantes de esa escuela usan árboles enteros para jugar Quidditch. Yendo al continente asiático, encontraremos la Escuela Mahotokoro, la cual se localiza en Japón. Se dice que los estudiantes de esa escuela que utilicen varitas de árbol de cerezo son muy brillantes, por lo que se les conceden grandes honores. Mahotokoro es conocida también por ser la única escuela que busca estudiantes de 7 años de edad. Sin embargo, estos deben volver a sus casas al anochecer, hasta que cumplan 11 años de edad. El castillo de esta escuela está hecho de jade, y se encuentra escondido en lo alto de la isla volcánica de Minami Iwojiwa, la cual, según los muggles, está deshabitada. Los estudiantes de Mahotokoro usan túnicas mágicas que cambian de color según avanzan en el curso. Empiezan en color rosa y terminan en color dorado. Sin embargo, en dado caso que algún alumno infrinja las reglas del mundo mágico, por ejemplo, iniciarse en las artes oscuras, dicha túnica adoptará el color blanco, en símbolo de luto en la cultura asiática. Esta escuela también es famosa por sus jugadores de Quidditch, pues todos los componentes del equipo de primera división Toyohashi Tengu atribuyen su talento al entrenamiento en Mahotokoro. En el nuevo mundo se encuentra el muy conocido colegio de magia y hechicería Hilbermorny, el cual es considerado el equivalente americano de Hogwarts. Este se localiza en la cima del monte Greylook, al noreste de Estados Unidos. Hilbermorny no envía cartas, sino que los estudiantes se inscriben en ella. Otra escuela de magia en América es el Instituto de las Brujas de Salem, que es una escuela femenina de magia. Se encuentra en una isla a la entrada de la sonda Albert Marley, en la costa este de los Estados Unidos. Se dice que fue fundada en 1617 por Martha Foxfan, Elena Wolfclaw y Catherine Boonistorn, las tres brujas más importantes que llegaron al nuevo mundo, junto con los colonos provenientes de Inglaterra. En Sudamérica se encuentra Castelo Brookshaw, una escuela de magia ubicada en Brasil, oculta en lo profundo de la selva tropical. Esta acepta alumnos de toda Sudamérica. Sus alumnos usan uniforme, que es un conjunto de túnicas verdes. El castillo de esta escuela luce como ruinas antiguas para los muggles que llegan a verlo. Solo sus estudiantes ven su verdadera forma, la cual es una enorme roca dorada muy parecida a un templo. Esta escuela se especializa en herbología y en cuidado de criaturas mágicas. Es un lugar muy atractivo para alumnos de escuelas europeas, pues ellos suelen realizar intercambios para saber más de herbología y criaturas fantásticas. Se dice que Bill Weasley tenía un amigo por correspondencia en esta escuela, quien quería participar en un programa de intercambio con él. Sin embargo, la familia Weasley no tenía los recursos para costear tal intercambio. El amigo por correspondencia de Bill tomó eso como una ofensa, por lo que le envió un sombrero maldito en respuesta, lo que hizo que a Bill se le cayeran las orejas. Aunque no lo creas, en África existen muchas escuelas de magia, pero solo Ouagadou ha probado pasar la prueba del tiempo. Esta es la escuela de magia más grande de todo el mundo mágico, ya que recibe estudiantes de todo el continente. Nadie sabe exactamente en dónde se encuentra, pero todos sus miembros dicen que está en las montañas de la luna. La escuela es un magnífico edificio situado en lo alto de una cordillera, el cual está cubierto de tanta niebla que lo hace parecer flotar en el aire. El proceso de admisión se realiza mediante los llamados mensajeros del sueño, que se les aparecen a los niños mientras duermen y les comunican su pertenencia al colegio. Los estudiantes de esta escuela son adiestrados en astronomía, alquimia y en autotransformación. Se sabe que aunque la varita se ha adoptado en Ouagadou a lo largo del último siglo, muchos profesores todavía utilizan sus dedos o gestos de manos para realizar magia. En videos posteriores hablaré más detalladamente de cada una de las escuelas, pero me gustaría que comentaran qué escuela les gustaría conocer primero. Castelo Bruxo, Instituto de las Brujas de Salem, Ouagadou o Mahotokoro. No olvides comentar. Antes de despedirme, le mando saludos a... Quien cumplirá 16 años el 31 de agosto. Amidaken, Julen Cruz, Ernesto Nolasco, Mario Ouresti, Angélica Uyghur, Kevin De Paoli, Gryffindor Gear, Asog, el comentador de YouTube, Damaris Arra, Iris Domínguez, Antonio Aguilar, Becca Stonen, Yuri Mikalkiv, Edgar Torrealba, Sofía Martínez, Gerardo Lisi, Pedroso Acecas, Jonathan Tomás, HJ, Jesús Armando Zavala, Eduardo Ruiz, Tania Travalon, Cassandra Hernández, Juan Alberto Sanz, Emilio Sánchez, Verde Cristina y a Yagis, quien cumplió años el 28 de agosto. Muchas felicidades Yagis. Muchas gracias por todo su apoyo amigos y sigamos juntos explorando la fantasía hasta el final de nuestros días. Si este video fue de tu agrado, te agradecería que le dieras me gusta y lo compartieras con tus amigos. Muchas gracias.